Bueno, pues en la parte de hoy voy a intentar empezar de forma muy suave, empezando con conceptos básicos, porque todo el mundo sabe manejar cámaras de fotos, ha probado hacer fotografía nocturna, pero cámaras de fotos sí, ¿no? Más o menos esta parte, y la de mañana sobre todo, porque son TaiLabs, voy a hablar de lo que se puede hacer con una simple cámara de fotos sobre un trípode. También vamos a hablar de fotografía con telescopios amateos, algo de profesionales, cómo se hacen y dónde se hacen, pero básicamente yo creo que lo más interesante es lo que todo el mundo podemos conseguir con una cámara de gráfico digital y salen imágenes muy bonitas, muy impresionantes como estas. Vamos a empezar desde poquito a poco hasta conseguir imágenes como estas. Vamos a ver este tipo de imágenes, se llama Star Tracks, vamos a ver cómo hacerlas, vamos a hacer fotos de la Vía Lastea, cuál es la mejor época, el lugar, vamos a hacer también fotografías, vamos a iluminar también el paisaje, porque cuando no hay luna necesitamos iluminar, vamos a ver cómo iluminar y cuándo, esto, y también el equipo necesario, que es simplemente esto, y con fotografías incluso con luz de luna, Vía Lastea sin absolutamente nada de luz, iluminando primeros planos y este tipo de técnica que es la Star Tracks. Vamos a usar un equipo muy sencillo, he puesto cualquier tipo de marca, porque yo igual uso una Canon, una Nikon y una Sony, son todas exactamente igual de buenas hoy en día. Cuando empecé con las digitales hace 12 o 13 años, sí que Canon era mejor por el tipo de sensor que usaba, que usaba un sensor CMOS y Nikon por ejemplo usaba CCD, que en fotografía de urna no se notaba, pero cuando hacía fotografía de larga exposición por la noche, éstas eran más ruidosas. Las imágenes no eran de tanta calidad y se evadaban las imágenes rápidamente cuando hacían exposiciones de varios minutos. Canon no pasaba eso, hoy en día todas usan el mismo tipo de sensor más o menos, CMOS, y son prácticamente iguales. Yo sigo usando Canon, pero uso objetivos Nikon y también cuerpo Sony, vamos, dependiendo de la foto que vaya a ser, si es luna, si es cielo profundo, si es el sol, uso una u otra. Bueno, diferencias, vamos a ver primero qué diferencias hay cuando hace una foto durante el día, que sobra luz por la noche. Durante el día, como digo, solo luz entre comillas. El sol ilumina absolutamente todo y estamos captando objetos totalmente iluminados. Por la noche, lo que vamos a intentar fotografiar son objetos que realmente se encuentran a miles de millones de kilómetros. Galaxias, bueno, la propia Vía Láctea, regiones de formación estelar, esas zonas rojizas, amarillentas que se ven en la Vía Láctea, incluso podemos fotografiar la galaxia. Pequeñitas, no solo la Vía Láctea, sino objetos como Andrómeda, que para mí es bastante impresionante, con una cámara sobre un trípode podamos lograr captar una galaxia como Andrómeda, que se ve perfectamente, hace algunos años era impensable. Pero antes tenemos que resolver algunos problemillas, entre comillas, problemas, para empezar a fotografiar el cielo. Os diré que durante el día, la cámara, el sensor de la cámara, lo que antes era el carrete, el sensor, solo necesita uno partido 100, uno partido 30, uno partido 50 de velocidad, de apertura y cierre y de estar sumando esa luz para captar algo. Por la noche, la clave es aumentar ese tiempo de exposición. ¿Cómo aumentamos ese tiempo de exposición? Haciendo exposiciones elevadas. Cuando veis exposiciones de un segundo, 30 segundos, un minuto, quiere decir que coge esa cámara, levanta gel, obturador y está entrando luz por el objetivo en el sensor durante segundos o minutos. Eso que hace que estemos sumando esa luz y que después salgan imágenes como las que vemos en color. Nosotros cuando vemos el cielo, lo vemos en blanco y negro. La vía láctea se ve muy bonita, desde España, por ejemplo, pero lo vemos en blanco y negro. Y como no hagamos esta técnica de captar, de sumar esa luz, no logramos ver esos colores reales, tanto de las estrellas como de la galaxia. Como nosotros visualmente no tenemos esa capacidad de sumar, vemos de forma instantánea, no podemos ver los colores que vamos a ver después. Por lo tanto, la primera clave es aumentar el tiempo de exposición, que no es otra cosa que aumentar el tiempo en que ese sensor está sumando la luz que nos llega del cielo. Después, para sumar, para hacer exposiciones de varios segundos o minutos, necesitamos un trípode y ideal es un disparador remoto, para no mover esa cámara o para poder programar lo segundo necesario. Entonces, con estas tres cosas y el objetivo, lógicamente, cámara, objetivo, disparador remoto y trípode, vamos a hacer absolutamente toda la foto que vamos a ver a continuación. Bueno, solo que de ir al campo, para fotografiarlo, esto es noche absoluta, ves algunas estrellas, lo que pasa es que tengo algo de luna que me ilumina, incluso veis el LED de la cámara que normalmente durante el día ni se ve, bueno, por la noche es impresionante. ¿Ves cómo ilumina esto? Esto es un simple LED de la cámara, que está incluso iluminando la roca, para que veáis la sensibilidad que llegamos a captar con estas cámaras. Cuando vamos al campo, va a ser este tipo de fotografías, ¿qué vemos? Algo parecido a esto, incluso más débil, muchísimo más débil. Vemos la vía láctea, incluso más débil que esta, lo que pasa es que la tengo preparada, este proyector es bastante bueno y aumenta bastante, normalmente cuando hago una presentación se ve más tenue incluso. En blanco y negro, las estrellas algunas vemos el color, sí, rojas, azules, pero no las más pequeñas. Bueno, el mar, este es el mar por la noche, casi no lo vemos, sí se ve la zona de Faro, la zona de casitas de aquí, eso es cuando te sitúas con la cámara. ¿Qué pasa cuando haces una fotografía del tipo de las que vamos a hacer? Bueno, pues logramos algo parecido a esto. Lo vemos en todo su esplendor. O sea, la vía láctea, aquí se ven objetos como la nebulosa de la laguna, trífida, todas estas partes de aquí, la vía láctea, incluso se ve ya incluso el mar, se ve movimiento aquí, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo hemos conseguido simplemente hacer esta foto? Si colocamos la cámara en modo manual, no he puesto ningún tipo de cámara, de todas formas, mañana la voy a traer, podemos jugar un poco. Cada modelo es diferente, Sony, Nikon, Canon, cámara manual. Un objetivo gran angular y luminoso. ¿Qué me refiero con gran angular? Que pille un buen campo. Hay objetivos más cerraditos, que pueden ser de 35 milímetros, 50 milímetros, 85 milímetros, pero lo ideal para ser estas imágenes donde pille el cielo junto con el paisaje es un 15-18 milímetros. Eso nos va a dar muy buen campo. Con luminoso me refiero cuando compran el objetivo que pone F2.8, F4, esa es la cantidad de luz que podemos captar. Digamos el túnel, el embudo, parecido a un telescopio, entre comillas, la capacidad de captar fotones que va a tener ese objetivo. Por lo tanto, manual, un gran angular, luminoso a poder ser, aunque con un F4 podemos hacer este tipo de fotografía perfectamente, lo que pasa es que no vamos a sacar tanto detalle. Abrimos diafragma al máximo, que es eso, eso es lo que os comentaba antes, lo luminoso que sea F2.8, F3, lo intentamos poner al máximo que nos dé el objetivo. Cuando tú compras un objetivo F2.8, pues intenta ponerlo F2.8, no lo cierres a F8 o F5, porque sí, vas a lograr un poco más de nitidez. Al tú cerrar ese diafragma, estás cerrando la parte externa de la luz y te quedas por la central. Entonces vas a tener más nitidez y contraste, pero vas a poder captar bastante menos luz. Eso está muy bien durante el día, pero por la noche vamos a intentar abrir eso. Aunque las estrellas de las esquinas nos salgan un poquito más distorsionadas, la diferencia es muy grande. Después tuvimos la sensibilidad a usar el ISO, la cámara, viene como ISO, entre 800 y 3200 ISO. Eso digamos que es como antiguamente las películas, la sensibilidad que compraba 400 ASA, 800 ASA, ahora lo puedes poner directamente en la cámara. Eso es la capacidad de amplificación que tiene esa cámara, esa cámara para aumentar la luz que nos llega de una foto. Si tengo ISO 100, durante el día está muy bien, pero por la noche lo ideal es poner desde 800 a 3200, incluso las cámaras de hoy en día permiten muchísima más sensibilidad, 6400 ISO sin problema. ¿Qué pasa con eso? Parece muy fácil y muy bonito. El problema es que cuando vamos aumentando sensibilidad, la imagen se va degradando un poco, porque es como el grano antiguamente. Va apareciendo ruido de diferentes colores en la fotografía y hay cámaras en las que ISO 800 ya tienen, se desgrada mucho la imagen y hay cámaras que incluso llegan a 3200 y 6400 ISO. Eso es probar. Cuando me compro una cámara nueva, un modelo nuevo, lo primero que hago es subir al Teide y empezar. ISO 400, hago una foto de 30 segundos. Es que a mí no son canarios. Bueno, al campo. ISO 400, 30 segundos de exposición. ISO 800, 30 segundos. Y así, 800, 1600, 3200, 6400. Y cuando llego a mi casa tengo fotografía de larga exposición de cada una de las sensibilidades. Entonces empiezo a decir, vale, a 800 no se degrada mucho la imagen, se ve nítida. A 1600 también. Llego a 3200, que a partir de ese 1400 ISO veo que la imagen ya se degrada mucho, pierde información, las estrellas casi se llegan a perder un poco con el ruido, el propio ruido técnico que genera la cámara. Entonces, igual. El ISO límite mío son 3200 ISO. Por lo tanto, me quedo con esa sensibilidad. Que ya es bastante. Y ajustamos, para este tipo de fotografía, el tiempo de exposición aproximadamente en 30 segundos. ¿Por qué 30 segundos? Más o menos, por una cámara de foto y un objetivo, como decía antes, de 15-18 milímetros, es el tiempo máximo de exposición que me va a permitir que no se vean las trazas estelares. Como saben, la Tierra va girando, las estrellas, el Sol, la Luna, salen por el este, se ponen por el este. Y si le das, por ejemplo, un minuto, entonces en lugar de puntitos tendremos trazas. O sea, unos 30 segundos de exposición con un 15 milímetro, 18, es el tiempo más o menos límite que tenemos para que no se empiecen a ver trazas. Eso va a depender del objetivo que usemos. Y, lógicamente, enfocamos el objetivo al infinito. Después, allí en el observatorio vamos a ver cómo enfocar al infinito, porque no es tan fácil. El infinito que te viene normalmente en el objetivo no tiene por qué ser el infinito. Pero, normalmente, tienes que ajustar un poquito a eso, hacer una primera foto de prueba. Normalmente, las estrellas, cuando lo pones en el infinito, te van a salir como donuts. Muy raro que el objetivo, el infinito, se vean las estrellas puntuales. Empiezas a enfocar, a enfocar, haces una foto de prueba, cambias un poquito, haces otra foto de prueba, cambias un poquito, y ya estás viendo en el display que te están saliendo cada vez más puntuales, pues te queda con ese punto. Yo lo que hago es, cada uno de mis objetivos, tengo una pequeña marquita hecha para el infinito real, y le hago una mosquita, y entonces, cada vez que voy a hacer fotos, ya lo tengo ahí directamente. Normalmente, está un poquito al lado, a la derecha o a la izquierda, de la rayita del infinito real. Bueno, y ya con eso podemos hacer fotos de este tipo. Esta es una de las fotografías más simples que se pueden hacer. Estos son 20 segundos de exposición, con un 18 milímetro, una cámara a ISO 800. Aquí, ya estáis viendo algo un poco raro, que es aquí este charco de agua, se está reflejando a su vez. En invierno, con la lluvia, incluso con el deshielo, un poco del té, se forman unos grandes charcos de agua, bueno, grandes, debe ser como menos de la mitad de esta habitación, de agua, donde es muy bonito tratar de captar las estrellas junto con su reflejo. El pico un poquito nevado, se refleja aquí, el iridium también. Esto es casi, casi, aproximadamente, yo creo que eran 40 minutos después de la puesta del sol, 30 minutos, donde yo visualmente no veía estos colores, pero cuando hace una exposición de 20 segundos a ISO 800, vemos todavía el color que aún le está dando el sol, aunque se ha puesto un poquito el reflejo. Entonces, lo único que hay que hacer es componer, hacer algunas pruebas, y bueno, ya lo tiene. 20 segundos de exposición sobre el trípode, así de simple. Oye, Bernal, 18 milímetros, pero full frame o APS? Esta era APS, por ejemplo, lo ideal es full frame, full frame te va a dar menos ruido, pero esa, por ejemplo, esta ya es full frame, cuando hablamos de cámaras full frame, y todo eso es el tipo, las cámaras un poquito de gama baja, tienen el sensor un poquito más pequeño, creo que es de 24 milímetros por 18. Las cámaras de gama alta, gama media alta, se llama full frame porque es 35 milímetros, 35 milímetros por 24 milímetros, eso hace que el sensor sea mayor, y lo que produce mayor calidad de las imágenes cuando subimos el ISO, esa es la clave. Las full frame, que son el sensor del que hablábamos antes, el CEMOS 35 milímetros por 24, al ser mayor, solo eso, y tiene los píxeles mayores que las cámaras pequeñas. Yo tengo una cámara pequeña, una cámara APS que se llama, las de 24 por 18, de 20 megapíxeles, por ejemplo, y tengo una de 35 milímetros, full frame como hablamos, que es 35 por 24, de 20 megapíxeles. ¿Qué pasa? Que para que quepen la misma cantidad de 20 megapíxeles, los píxeles de la más pequeñita, tienen que ser más pequeñitos. Al ser más pequeñitos, en larga exposición, y al subir el ISO, producen más ruido, más ruido, se degradan más la imagen que el sensor mayor. Pero no es una cuestión más que el tamaño del píxel, esa es la clave. Esta, por ejemplo, si es full frame... Te lo preguntaba por el objetivo, cuando decía 18 milímetros... Sí, aquello era un 18 y no era una APS. Era 20 milímetros. Sí, más o menos equivalía a un 24 milímetros. Y una exposición de 20 segundos. Y esta, por ejemplo, si es full frame, es un 35 milímetros aquí, y simplemente unos 20 segundos de exposición. El láser se vea visualmente, pero la vía láser en una noche oscura se ve perfectamente. O sea, 25 segundos, 35 milímetros... Aquí sí tenía el ISO a 3.200 ISO, que subía el ISO. Y claro, ya los detalles que se ven son bastante impresionantes. Se ve totalmente el núcleo de la vía láctea. Este es el telescopio de EGES, que no sé si van a visitarlo mañana. Unos telescopios observatorios. Que está rastreando, realiza comunicaciones, láser por satélite, test láser y la vía láctea. Después, en esta foto, parece muy simple, pero hay muchísimas cosas interesantes. Nos podríamos llevar una hora hablando en esta foto. Este es el gran tecan, en La Palma. ¿Ves? Aquí estoy yo. Muy pequeñín, muy pequeñín. De hecho, para hacer esta foto, tuve que poner la cámara en modo ráfaga. Aquí no se pueden encender linternas ni nada. Entonces, de donde está tomada la imagen, con un 15 milímetros, aquí sí, una cámara full frame, programé la cámara para que hiciese fotos de 45 segundos durante el tiempo que sea. Durante 15 minutos. Y yo, despacito, despacito, sin ver absolutamente nada, bueno, caminando, caminando, me coloqué aquí y empecé a apuntar el celo. Y lo que realmente estoy apuntando es que, veis aquí el triángulo este, está la luz zodiacal. ¿Han avisado? No, mañana hablaremos del sistema solar. Esos son los restos de formación de nuestro sistema solar. La luz zodiacal. Que en determinadas épocas del año, por ejemplo, en febrero, unos 40 minutos, una hora y pico, después de la puesta de sol, se ve como un triángulo blanquecino muy bonito al oeste. La puesta de sol al oeste. Es muy impresionante. Desde la palma he visto los mejores luces zodiacales que he visto nunca. Y aunque aquí no se ve muy bien, es muchísimo más blanco que el resto. Aquí tenemos Gran Tecán, Pequeñí aquí, el Mar de Nubes. Distingue aquí la constelación esta de Orión. Orión, incluso, se llega a distinguir el bucle de Berna. Estas son zonas rojizas de esas de las que hablamos, que visualmente es imposible de ver, pero cuando se hacen exposiciones elevadas, de 40 a 30, 40 segundos. Aquí usé 6.400 ISO. Está en el límite de lo que me permite mi cámara, sin que empiece a aparecer ruido. Si te fijas mucho, mucho, pues puedes ver algo de grano, pero la verdad es que aguanta bastante la sensibilidad. Las pléyades aquí. Bueno, pues aquí estamos viendo. Aquí no se ve ninguna galaxia, ¿no? No se llega a ver. Pero, no. Hay fotos más amplias en las que sí se podría llegar a ver. Pero estamos viendo, vamos, los restos de formación del sistema solar, con nubes de polo donde se están formando estrellas. Se distingue perfectamente el polo de las estrellas. 45 segundos. Con una full frame, 15 milímetros, semi-ojo de P, es el tiempo límite para que no se vea un trazo. Prácticamente, aquí, en esta resolución no se ve, pero la original, si amplía mucho, sí se ve en pequeñas rayitas. Pero para publicar en web no pasa absolutamente nada. Y esto ya es una de las últimas fotos que hice, una mega panorámica, también desde el Rocker los Muchachos. Digamos que es lo último ya, una vez que sabes hacer este tipo de imágenes, le coges tranquillo. Con un 85 milímetros, son 36 teselas. O sea, imagina, yo creo que aproximadamente cada una era así, sobre una montura de seguimiento 4V, y solo 15 segundos cada imagen. Es un 85 milímetros muy luminoso, ese 1.4, y era barriendo, 15 segundos, 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 así, lo más rápido que pueda, para que cuando empiecen a unir las teselas, no se muevan unas estrellas, porque aquí realmente van subiendo las estrellas. Este es el este, y van subiendo las estrellas. Entonces tienes que hacerlo muy rápido, para que cuando tenga todas esas imágenes, el programa de unión de las imágenes, que yo uso el Autopano, el Autopano Pro, no se prueba lo que. Normalmente lo hace bastante bien. Si lo hace rápido, y no tarda muchos minutos en completar la panorámica, no debe de haber problema. Aquí se ve Gran Ticán, era el telescopio que ponía antes, por la luz o de Cal, el Galileo, los Magi, aquí casi no se ven, pero se ven las estrellas reflejadas, se ve perfectamente la nebulosa de la laguna, bueno, este es el planeta, ¿cuál era ese? ¿Ese Marte, creo, no? Sí, el mes pasado. Porque ahora estamos, ahora estamos más arriba. Sí, y está Saturno, sí. Sí. Pues esto con, si en lugar de un trípode, colocamos la cámara sobre un sistema de seguimiento, una montura, que ya vamos a ver en el observatorio, podemos conseguir hacer este tipo de imágenes, panorámicas. Bueno, y ahora, sabiendo que cuanto más tiempo de exposición, ya hemos hablado un poquito de esto, más luz vamos a captar, y por tanto mejor captamos los objetos, ¿por qué no hacemos tiempo de exposición de más de 30 segundos? Ya lo comenté antes. Como la Tierra va rotando, este es el eje de rotación de la Tierra, que coincide casi exactamente con la estrella polar, depende de dónde apuntemos al cielo, si le damos más tiempo de exposición de esos 30 segundos, vamos a conseguir este tipo de imágenes. Si apuntamos al norte, prácticamente todas parece que rotan alrededor de la estrella polar. ¿Veis? Esta sería la estrella polar, que también tiene un ligero giro, porque no coincide exactamente con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, el truco, digamos, para hacer esta foto, antiguamente, cuando teníamos película, teníamos que hacer una exposición de dos horas y media. Esto es el equivalente, movimiento del cielo, o realmente movimiento de la Tierra, el camino de esas estrellas en el cielo de dos horas y media. Cuando teníamos película, diapositiva, teníamos que dejar esa cámara durante esas dos horas y media captando esa luz, para que fuese grabándose el caminito en la película. Ahora, podemos hacer exposiciones de 30, 40 segundos, un minuto de exposición, y usar un programa, el Star Trek, para unirlas todas. ¿Qué pasa? Yo dejo la cámara sobre el trípode, y lo programo para que haga 400 fotos de 30 segundos. Seguida. Puede llevarte un par de horas y media. Entonces, cuando terminas esa secuencia de fotos, lo que vas a tener son 400 imágenes. Lo llevas al programa ese, al Star Trek, y automáticamente las une todas. Las sumas, las vas sumando, las vas sumando, las vas sumando, y te forma este tipo de imágenes que son trazas exteriores. En las que, además, se ve perfectamente el color de cada estrella. Se ve mejor que en cada imagen individual. Aquí el problema que puedes tener es que se mueva un poco, aquí son tajinastes, que el viento haga que se mueva algo. Este tipo de imágenes, por ejemplo, con tajinastes, requieren que no haya absolutamente nada de viento. Aquí, incluso, no he iluminado el tajinaste, pero si le das un toque de luz, que es una técnica que vamos a usar después, simplemente un toque. En la primera de las imágenes, no hace falta que ilumines las 400 imágenes. Si tú en la primera imagen le das un toquecito a la segunda imagen, otro toquecito a uno, otro toquecito a otro, vas a tener las tres o cuatro primeras imágenes con un tajinaste de cada color. Cuando las unes, te va a conservar esa luminosidad, porque lo que hace el programa es la luminosidad, la solapa a la zona más oscura. Entonces, iluminas en las primeras, te olvidas, sigues sumando, sigues realizando las posiciones de 30 segundos y cuando lo sumas, te van a salir perfectamente iluminados los tajinastes. Perdón, entonces no sobreexpone los tajinastes, ¿no? El programa lo que hace es evitar la sobreexposición. Sí, bueno, si tú iluminas un tajinaste, ya ese tajinaste se te va a caer iluminado. Totalmente. ¿Te vas a ver en que lo hagas en una de las... En la primera de la foto. Le das con una linterna y te lo dirás. Las demás imágenes va a ser una sombra prácticamente ese tajinaste y te va a conservar la luminosidad del tajinaste. Esta, por ejemplo, recuerda la primera que os puse que tenía el iridium, la imagen que os puse era la primera secuencia del resultado final, que es este. Cuando coloqué la cámara e hice la exposición, pues fue la primera secuencia para estas cuatro horas y media de exposición. Se puede calcular incluso el tiempo por la estrella polar que es esta que se mueve. Cuatro horas y media. Normalmente uso cuatro horas y media es el tiempo máximo que me duran las baterías, una batería, para... No dura toda la noche, dura cuatro horas y media. También otra alternativa, si quieres tipo de imágenes de esta de una noche completa, pues usar baterías externas que se le colocan o enchufadas a baterías un poquito más grandotas, así sí se logra perfectamente una noche entera. Pero esta, por ejemplo, también tiene su inconveniente. O sea, voy a explicar un poquito cómo hicimos esta imagen. Normalmente, intento no ir solo a estos sitios, voy a acompañar con algún amigo que me acompaña y la idea era esa. Sabíamos que había charcos, se habían formado grandes charcos que eran como la mitad de estos y queremos hacer un start trace con el tide de su vez reflejado en el agua, con las trazas estelares. Entonces, el primer intento, colocamos las cámaras, coloque yo mi cámara, la coloco a esta altura más o menos, muy bajita, apuntando hacia el cielo para que tenga el efecto de que es un charco gigante. La programa, exposiciones de 30 segundos, 20 segundos y te vas. Nos alejamos lo más posible y estamos con otra cámara de fotos a 200 metros haciendo fotos para con linternas no molestar esta. Esto es total la oscuridad, estamos con frontales y si nos acercamos aquí estamos con frontales incluso con el móvil y ya empiezan a aparecer sombras y reflejos extraños. Entonces, lo que hacemos, nos vamos a 200 metros y estamos conversando haciendo fotos con otra cámara de trípode y alguna vez apagamos y nos acercamos. Y entonces empezamos a ver como que las estrellas que se veían visualmente y puntuales en el charco empezaban a desaparecer. O sea, que cada vez se ve menos estrellas, menos estrellas hasta que a la hora y media o así prácticamente no se veían estrellas. Empezamos, ¿qué ha pasado? ¿Se han turbiao el charco? No se amarraron, no sé. Bueno, vamos a encender una linterna, y se había helado totalmente. Bueno, ese intento no nos valió. Volvimos a los días, dos o tres días después y en esta zona que es el Yandukanca, normalmente hay bastante brisa. Esto es raro. Y si hay algo de brisa ya no se forma el efecto espejo este y ya no se veían las estrellas. Se veía muy bien esto, muy bonito, pero no se veía absolutamente nada que se reflejaba en el charco. Nada, hicimos cuatro fotos, nos fuimos y volvimos. Y ya por fin se cumplieron las condiciones óptimas, cuatro horas y media de exposición, incluso la luna salió por el este poco antes de acabarse la exposición, de acabar la tanda de imágenes y iluminó lo justo. O sea, teníamos cuatro horas y media reflejado en el charco, incluso aquí no se ve muy bien pero se puede llegar a ver algún movimiento raro del charco, que se mueve un poquito, aquí puede que se vea mejor. Y la luna, como 20 minutos, una hora antes de terminar la serie de fotografías, iluminó justamente la zona alta del teddy y quedó la imagen como queríamos. La conseguimos. O sea, tercer intento y probablemente un par de semanas de subir arriba. Y esto en una casa rural, muchísimo más fácil, en La Palma también, aquí lo que había un viento brutal, de hecho se ve aquí las ramas de lo que se mueve, muchísimo, muchísimo viento. Esta es la zona de Garafía, es muy, muy oscura la zona de Garafía, en La Palma. Entonces coloqué el trípode, aquí, en esta posición, una piedra gigante en cada una de sus patas, una cuerda y amarrada a otra piedra, o sea, para que no se moviera absolutamente nada. La programé durante seis horas, porque aquí sí tenía batería externa, entonces, me fui y me acosté, puse el despertador a las seis horas y recogí la cámara y el resultado fue este. Esto sí tuve que iluminarlo, es que, bueno, si no ilumino, realmente hubiese quedado todo como estas sombras de aquí. Pero aquí ilumine con un pequeño foco de LED. Bueno, ya tenía todo iluminado. Aquí, probablemente la puerta abierta de cuando entraba o salía, se ve un poquito. Pero bueno, quizás, si yo, me gusta coger todas las imágenes y salga lo que salga, pero, esto podría haberlo evitado quitando ese fotograma. Si quito el fotograma justamente en el que, como tengo 500 imágenes, si quito esa, pues probablemente hubiese evitado esta luz. Y ya, por ejemplo, ¿sabes dónde estamos apuntando? Hemos visto al norte, pues esto lógicamente es el, ¿sabes? Aquí es donde apuntamos. La cámara para que salgan trazas semicírculo. Al sur, ¿no? Norte, se ve perfectamente la estrella rola, al sur no se llega a ver el movimiento completo. Pero bueno, aquí intentaba captar estos tajinastes con el movimiento aparente de las estrellas en el cielo. Son unas dos horas, dos horas y media también de exposición. Para este tipo de imágenes no es necesario subir la sensibilidad mucho. Yo suelo usar ISO 800, ISO 400, porque como estamos sumando realmente, no quiero captar una vía gasta impresionante, sino lo que me interesa es sumar estrellas, sumar estrellas, sumar estrellas, y esto puedo iluminarlo en una de ellas. incluso esta zona de aquí al sumar tantísimas imágenes va adquiriendo muchísimas informaciones y llegamos a ver en una de las imágenes solas, de esas 300, prácticamente esto es ruido y mancha. Pero cuando sumas 300 o 400 imágenes ocurre algo muy parecido a lo que usamos en astronomía, que es sumar imágenes de larga exposición para subir la señal y bajar el ruido. Pues aquí ocurre algo parecido, empieza a ver más detalle y más detalle conforme va subando imágenes. Bueno, por ahora sabemos que con la cámara sobre trípode, disparador remoto, en manual, 30 segundos de exposición a un ISO alto, ya dependiendo de la cámara, si es full frame como hablamos o no, apuntamos al cielo, objetivo al infinito, vamos a obtener una foto de estrellas con paisajes. Si hacemos esa foto manteniendo abierto la altura durante varios minutos, horas, ya sabemos que el truco es antiguamente si tenías que estar horas, ahora, con muchas exposiciones pequeñas de segundos, vamos a sumarlas y vamos a tener trazas estelares o star trace. Bueno, si en la técnica de trazas estelares, dependiendo de donde apuntemos, vimos que si apuntamos al norte, al sur, este o al oeste, vamos a obtener un tipo de traza diferente, si apuntamos al norte, círculo, al sur, semicírculo, al este o al oeste, son trazas que suben y bajan, son rayas, sería algo así, norte, al sur, serían así, y al este y al oeste son simplemente rayas. En la técnica de paisajes estrellas, depende de la época del año, vamos a poder fotografiar una vía láctea en todo su esplendor como esta o algo más débil. Yo creo que es interesante porque tengo muchos amigos que suben en invierno y si no he conseguido ver la vía láctea, no he conseguido fotografiarla, hay que tener claro que, por ejemplo, esto es una simulación, recreación, esta es la galaxia M101 que he cogido o se parecido a la nuestra, la situación más o menos del sistema solar es aquí, en uno de los lados del brazo, no está en el recinto, está aquí. Entonces tenemos la Tierra en un año da una vuelta completa, ¿no? ¿Qué ocurre en verano? En verano la parte que ilumina el Sol está aquí y la parte de noche que es ahora, justamente, estamos viendo el centro de nuestra propia galaxia. Entonces, cuando fotografiamos por la noche normalmente vamos a ver esta, la vía láctea, que es el centro de nuestra propia galaxia. Seis meses después, ¿qué ocurre? Durante el día es esto y por la noche estamos viendo la parte de fuera de nuestra galaxia, que es una vía láctea pero muchísimo más débil. La época ideal para fotografiar la vía láctea, como vía láctea vamos a fotografiarla en invierno o en verano, pero la zona bonita, el núcleo de nuestra galaxia, lo que se ve incluso a simple vista muy bien, es la zona de verano. O sea, el miércoles. Y además no tenemos luna, prácticamente, ¿no? Aprovechamos para ver la luna guay y ya después se pone la luna y veremos la vía láctea. Pues genial. Bueno, más o menos esto. Aquí estaría en verano estamos viendo esta parte ahí que es la que vamos a ver ahora y en invierno pues nada, vamos a ver la vía láctea pero un brazo más externo. Esta es la casita que os enseñaba antes, ¿ven? Esta es la vía láctea de invierno y esta sería, bueno, una de las cosas que os digo que a mí me impresiona bastante, la galaxia Andrómeda que se puede fotografiar con una cámara de fotos sobre el trípode. Déjame decirle sobre Andrómeda que es el objeto más lejano que podemos ver a simple vista. Está a dos millones y medio de años luz de distancia. Si tuviesen un telescopio muy potente allí y mirasen hacia la Tierra estarían viendo a Lucy en Sudáfrica todavía viviendo, bajando un árbol, no lo sé. o los que estuviesen haciendo Lucy, vamos, no estaría viéndonos como ahora. Dos millones y medio de años luz de distancia es lo más lejano que puede ver nuestro ojo a simple vista y bueno, a ver si somos... ¿se puede ver ahora en verano este? No, no. No. Lo siento, no se podrá ver. La próxima vez en invierno sí se ve muy bien. ¿Y no te sale ninguna traza de ningún satélite ni de un avión? Satélite sí, aviones no, porque en el Parque Nacional del Teide, tanto aquí como en el Rato del Muchacho, está prohibido que los aviones pasen aviones. Es que somos de la península. Pero es normal, yo me he pasado muchísimos años haciendo fotos allí y te aparecen aviones. Aquí satélites sí, aquí no hay ninguno, por ejemplo, pero en el Parque Nacional del Teide y en el Rato de los Muchachos en La Palma no pasan aviones por encima. Satélites pueden ser en Tailas que vamos a ver después se puede ver quizás algún satélite, bueno, que se distingue perfectamente de la Tierra de Fuga porque la Tierra de Fuga es una sola, en un fotograma, pero el satélite sí se ve tan, 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 tan en alguno. Incluso algún satélite estacionario se ve muy bien en los Tailas porque se ve como un puntito aquí muy chiquitito que permanece fijo con respecto al movimiento de las estrellas, eso se ve muy bien. Este tipo de fotos en verano, por ejemplo, están, si no llego a iluminar esto, después vamos a ver cómo iluminar, no se vería absolutamente nada, igual que esta parte de aquí. Entonces, estos son unos 40 segundos ISO 6400 con un 15 milímetros y la cámara. Entonces, mi compañero tuvo que estar ahí probablemente unas 6 intentos de hacer fotos, 6, 7 fotos, nos pudimos llevar aquí perfectamente entre media hora y 40 minutos, mientras yo que estaba aquí justamente debajo trataba de iluminar muy rápidamente porque al estar, al tener la cámara con mucha sensibilidad no puede usar un flash porque el flash quemaría totalmente todo. Entonces tienes que usar una linterna, pasas muy rápidamente la linterna, lo veremos todo en el reservatorio, pasas rápidamente, la quitas y te das cuenta de que no ha sido suficiente rápido y ya has quemado esta parte de aquí y esta la has dejado bien o le has dado más luminosidad a él y la has quemado a él, esta parte no. Entonces probablemente al sexto intento ya rápidamente ilumino por esta zona de aquí, ilumino así rápidamente, rápidamente a él y ya sale. Pero yo creo que fue al sexto intento, al séptimo, en el que quedó la fotografía que buscamos. Y a todo eso, claro, la vía láctea moviéndose lentamente, lentamente, lentamente. Cuando empezamos probablemente estaba aquí y cuando acabamos estaba ya aquí, pero vamos, más o menos quedó la foto. O esta, por ejemplo, una sabina, la vía láctea más o menos se intuye aquí y aquí se usé unos 50 segundos de exposición que sí se ven. ¿Ven? ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? De los 30 a los 50, 55 segundos de exposición, aquí se ven perfectamente las traceras de las estrellas. No está mal, lo que pasa es que aquí traté de iluminar el árbol, aquí tenía una casa cercana que me iluminaba la parte superior del árbol y esta parte estaba oscura como esta zona de aquí. Entonces, tuve que darle bastante más tiempo de exposición para que me diese tiempo a iluminar absolutamente todo sin saturar nada. Pero más o menos, bueno, si no hubiese iluminado hubiese quedado solo la copa de la sabina iluminada y todo lo demás nada. También, aquí se usó ISO 3200, como 55 segundos de exposición y aquí un objetivo semi-ojo de pez. Es un 15 milímetros semi-ojo de pez y prácticamente a los pies del árbol que salía así totalmente y esto se irá a la sabina. Bueno, por la noche, ah, por ahora he estado haciendo fotos de la vía LAC, que es muy bonita, pero tenemos la, como digo aquí, la gran aliada que es la luna que para iniciarse en este tipo de fotografía nocturna es lo mejor. Con luna, no luna llena pero la luna por la mitad se logran imágenes muy bonitas, muy impresionantes, no tenemos que subir tanto la sensibilidad de las cámaras, menos tiempo de exposición y además sirve de iluminación natural del paisaje, vamos a tener un cielo estrellado aunque no tan impresionante como sin luna, por ejemplo, si tenemos vía láctea con luna va a salir bastante menos contrastada, que si no tenemos luna, el cielo más azulito, pero bueno, se logran imágenes muy bonitas, como esta por ejemplo, que parece de día, pero veis aquí algunas estrellas, incluso la constelación de Orión se distingue aquí, está en la luna, una nube estacionaria de las que se forman alguna vez en el Teide, un gorro en el Teide, doble gorro en el Teide, esa mañana hubo un triple gorro además, tengo una foto por ahí en que había un doble gorro y se transformó en un triple gorro, sobre las estrellas, normalmente no te sale el cielo tan marrón, tan negro como sin luna, pero también es muy bonito, y una exposición aquí probablemente de unos 20 segundos, o así, hizo 400, hizo 800, y ahí ya no tienes problema de tener el ruido ese del que hablo, que se degrada la imagen cuando subes mucho la sensibilidad, o este tipo de imagen, parece que es de día, pero esta es la luna, aquí se ven las estrellas, y esto es la última nevada del Teide, veis como ya está muy baja, y se ven unos tonos aquí muy bonitos, que se forman, amarillentos, esta imagen puede tener unos 15 segundos de exposición, más o menos, o esta de aquí, también con luna, aquí se ven incluso los observatorios, el Teide, todo nevado, y estos colores que se forman aquí, estrellas, son muy fáciles, y si estás en el sitio adecuado, en el momento adecuado, puedes obtener imágenes muy bonitas, que se pueden compaginar con el otro tipo de imágenes nocturnas, bueno, sin luna, vamos a hacer un repasito, para que lo tengan claro, sin luna, es el más complicado, siempre, por el tema sobre todo, de controlar el ruido de la cámara, el tiempo de exposición, y todo, enfoque manual, perdón, la cámara en manual, siempre, cuando hacemos fotos nocturnas, hay que ponerlo todo en manual, porque si no, si dejan la cámara en automática, no sale absolutamente nada, se descontrola, el tiempo de exposición no será bueno, la sensibilidad tampoco, o sea, para tenerlo todo controlado, el manual, el enfoque infinito, el ISO aquí, en esta ocasión, tengo 3200 ISO, la apertura es, el F2,8, F4 del que hablamos, que todos los objetivos, viene perfectamente indicado, el ISO, y exposiciones entre 30 y 40 segundos, esta tiene unos 35 segundos de exposición, no ilumina absolutamente nada, me coloco la cámara, me alejo, pongo el temporizador de 15 segundos, y me pongo así, señalando la vida láctea, bueno, y este es el tipo de fotos, que podemos lograr, con estos parámetros y así, si, tenemos algo en primer plano, que queremos iluminar, si no iluminamos, que sale, todo como tenemos aquí alrededor, totalmente oscuro, los tainastes serían una sombra, entonces, suelo usar un frontal, una luz muy pequeñita, si aquí, si con estos parámetros, ISO 3200, 30 o 40 segundos, usas un flap, o una linterna medianamente potente, se satura absolutamente todo, entonces, lo que hago, exploramos la cámara, me alejo 10 metros, y cuando oigo que hace clac la cámara, empiezo a realizar la exposición de 30 o 40 segundos, hago una pequeña iluminación, termino la exposición, miro, digo, bueno, me he pasado, me he quedado corto, otra, pam, pam, probablemente, es como la de antes, haya tomado 5 o 6 imágenes, antes de quedarme con esta, que más o menos haya quedado la iluminación, que a mí me gusta, aquí sin luna, perdona, con luna, como hablábamos antes, aquí ya vemos con el tema de los Tile Labs, siempre en manual, siempre infinito, lo que pasa es que aquí ya, no tienes por qué dar 35 o 40 segundos de exposición, aquí ya 10, 20 segundos, ISO 400, 800 y prácticamente el paisaje es casi de día, salen paisajes de día, está la luna, aquí se ve la constelación de Orión, y aquí estaba comenzando a ser un Tile Labs, uno de los Tile Labs, y los Star Tracks, cámara manual siempre, enfoque infinito, aquí segundo minuto de exposición, lo que quieras, incluso se pueden hacer, si quieres hacerlo en una sola imagen, puedes hacer 20 minutos, no pasa nada con la cámara, yo he hecho exposiciones de 20, 30 minutos, lo que pasa es que, el problema que tienes ahí, es que si viene a ninguna linterna, pasa un coche, durante esos 20, 30 minutos, te estropea toda la imagen, has perdido todo ese tiempo, pero si estás haciendo fotografía de 30 segundos, seguidas, 30 segundos, 30 segundos, si viene un coche a ninguna linterna, quitas y te estropea solo un fotograma, quitas ese fotograma, y puedes seguir usando el resto de fotogramas, que casi, casi, prácticamente no se llegaría casi a notar, el intervalo, puede que se note un poquito, en alguna zona, pero, al menos, te ha salvado la noche, terminado, vamos a hablar de la astrofotografía, con sol y luna, este sitio lo conoces, este, digamos que es nuestro sitio favorito, para hacer este tipo de imágenes, está subiendo al Teide, está antes de Ayosa, del mirador de Ayosa, y bueno, un sitio muy chulo, del que se pueden tomar imágenes como esta, las típicas imágenes, de luna, son estas, bueno, estas, lo bonito realmente, es cuando, no está entera, sobre todo para observarla con telescopio, que se ven muy bien los cráteres, gracias a la sombra, pero, este tipo de imágenes, se logran con cualquier telescopio, colocas la cámara, y haces posiciones, quizás, unos partidos 30 segundos, unos partidos 40, todos probar, o con luna llena, como esta, que también, colocado solo un telescopio, acoplada, con una adaptadora especial, y hace una foto, de un par de segundos, y tiene esto, pero realmente, creo que es lo bonito, y lo que, lo más espectacular, es jugar, por la luna, si en lugar de hacer, la crisis de luna, con un telescopio, lo haces con una cámara normal, como la, el tipo de foto, que veíamos antes, logramos ver, esta es una imagen real, del último eclipse de luna, desde el observatorio del Teide, las vistas hacia el Teide, estaba pasando el mar de nubes, por aquí, incluso se ve, esto que ven aquí, son, es una carretera, que pasa, y los coches, que iban subiendo, al parque nacional, para ver el eclipse, todo esto, son las luces, de los coches, y, unos 30 segundos de exposición, y sale, bastante bonito, porque, se ve realmente, lo que nosotros, estamos viendo esa noche, es una, un disquito, anaranjado, flotando en el cielo, de lo que antes, iluminaba absolutamente, todo el paisaje, en el momento del máximo, bastante impresionante, bastante bonito, y a mí particularmente, esta está muy bonita, pero estas son las que realmente, las que pillas en el acto, y, y, y te, y te acuerdas en el sitio que estaba, aquí ves, una foto, de las que se puede tomar, desde cualquier sitio, del planeta, la luna en primer plano, con un telescopio, dos segundos de exposición, pero estas son realmente, las bonitas, o este tipo, jugando con, con la distancia, entre personas, esto fue una superluna, de esta que te anuncian, en la tele, superluna tal día, de hace un par de años, y aquí, en lugar de, tratar de sacar, la típica imagen, con telescopio, superluna, que no se nota, que es un porcentaje mínimo, entre una superluna, y una luna normal, entonces, cogí un sitio, a cuatro kilómetros, del observatorio, con una aplicación, que se llama Fotopills, que predice exactamente, el sitio, por donde va a salir la luna, digo, si yo me coloco aquí, donde, o donde me tengo que colocar, para ver la luna salir, detrás del observatorio, entonces, la clave es encontrar, dos sitios, observatorio, a cuatro kilómetros, de donde yo estoy colocado, y, este montículo, que hay aquí, con las personas, que son unos amigos, a medio kilómetro de mí, o sea, imaginen, estoy yo, a medio kilómetro, están mis amigos, y a, ¿qué dije?, si cuatro kilómetros, el observatorio, entonces, y a 384 mil, la luna, se me olvidaba, pues, jugar con esos planos, entonces, con un teleobjetivo, bastante bueno, de muy buena calidad, creo que el equivalente, era un mil milímetro, de momento, unos mil, casi un metro, tenía ellos aquí, a medio kilómetro, sacaba estas torres, y empezó a aparecer la luna ahí, cuando estás a cuatro kilómetros, del sitio, prácticamente, tienes todo preparado, y te crees, que la luna va a salir por ahí, parece que no va a salir, pero si, no, en serio, estás tan lejos, se ven las cúpulas tan pequeñas, que dice, estará, estaré bien situado aquí, más o menos, un minuto antes de, cuando te predice, que va a salir la luna, empiezo ya a disparar, a hacer fotos, y lo normal, es que si has hecho, todos los cálculos, y empieza a salir la luna, la luna, la luna, y tiene, de este, de este, hice un tailag realmente, y tengo muchísimas imágenes, lo veremos mañana, como se hace este tailag, con una foto del making of, de como se, como salió, y cuatro o cinco fotos más de este tipo, o esta, que le decimos, y yo hace poquito, la luna, a un 2%, este fiquito iluminado, con Venus, ¿ves? este es Venus, y salen, vamos a ver mañana el tailags, sale la luna, a un 2% de iluminación, con Venus muy bajito, va subiendo, va subiendo, en el perfil, del observatorio, y cuando tiene esta altura aproximadamente, la luna oculta a Venus, entonces, el resultado final, esto es un fotograma solo, una foto, de ese, de ese vídeo, que también use, más o menos, un 800, de focal, un 800 milímetros de focal, para hacer este tipo de imágenes, lo normal es que, un día antes, o incluso semanas antes, con ese programa que te predice, por donde va a salir la luna, vayas a buscar sitios, alrededor del observatorio, aquí estamos a, a 8 kilómetros, como menos 6 y medio, 6 y medio, un poquito menos, pues, el día antes, estuvimos buscando localizaciones, íbamos con mochila, con el equipo que vamos a usar, moviéndote, bueno, con la brújula, con el GPS, nos colocamos en un sitio, el trípode, bueno, aquí está bien, vamos a intentar, buscar una localización, un par de kilómetros, más atrás, para lograr captar, las cúpulas más grandes, que sea mayor sensación, pero más o menos, mañana veremos, todos esos detalles, y, ya aquí se ve un poco saturado, pero ya el remate, el remate, ya sabes, estas son las cúpulas, del observatorio aquí, del Teide, y yo estoy situado, en el observatorio, del Roque del Muchacho, en La Palma, o sea, de observatorio, a observatorio, de 143 kilómetros, estas cúpulitas, que se ve aquí, están a 143 kilómetros de mí, o sea, imaginen la calidad, de la atmósfera, para que a 143 kilómetros, se vea todavía, perfectamente, las cúpulas del observatorio, también, lo voy a poner mañana, ¿qué? ¿Quién me lo? Ah, por eso, ah, eso está, lo voy a, no sé si, ahora puede que tenga una foto aquí, pero esto es un 3028, 300 milímetros de ocho, de estos los que se ven en los partidos de julgo, dos duplicadores de focal, y la cámara, de hecho, es un Nikon 300 milímetros, dos duplicadores Canon, y una Sony, imagínate, ni Canon, ni Nikon, ni nada, lo que sea, que le van a toda la empresa, oye, queremos que tenemos buenas fotos, pues, esta es la palma, se ve perfectamente, mañana veremos esta isla, pero, bueno, esto es, aquí se puede ver, este es el objetivo, el Nikon, aquí no se llega a ver, pero se ven dos duplicadores, y esta es la Sony, la cámara Sony, así la tomé, normalmente siempre llevo, un teleobjetivo potente, con el que ves el primer plano, y un 70-200, con el que pillo, un ángulo un poco más abierto, entonces tengo, un ángulo súper abierto, en el que se ve la luna, más pequeñito, pero se ve, parte de la isla, de la palma, Tenerife, incluso se ve, la sombra, de la palma, como se levanta en el cielo, y con este, es el que hago, el primer plano, mañana pongo, todo el Tainab, o el Sol, este es el Sol con filtro, de un proyecto, que tenía Alfred, no sé si os he hablado, si os he hablado, de este proyecto, pues está tomado, con esos telescopios, esto de aquí, del proyecto Salas Lab, y se logran, tomando, varios cientos de imágenes, algo parecido, con la fotografía, de planetas, el Sol, la Luna, se usa una técnica, de tomar muchísimas imágenes seguidas, para, con un programa, descartar las que salen movidas, o las que se han tomado, con la, donde la turbulencia atmosférica, haya, un restado de detalle, y quedarnos con las más líquidas, y sumarlas, entonces, para lograr, este tipo de imágenes, colocamos la cámara, en estos telescopios especiales, colocamos la cámara, en modo ráfaga, y durante, un minuto a dos, no más de tres minutos, porque, en tres minutos, se puede mover algo, la superficie, o se puede mover, las manchas, durante un par de minutos, con la cámara, en modo ráfaga, la mía hace siete fotos por segundo, a ser una ráfaga, imagina, al final, puedo tener, 900 imágenes, sin problema, la llevo a un programa, que sabe distinguir, habrá momentos, como he hecho siete fotos por segundo, habrá momentos, en el que la atmósfera, es más estable, y se ven los detalles, más nítidos, otra en la que, durante un par de segundos, se emborrona algo, y no se ve absolutamente nada, se ven detalles, prácticamente, estos detalles no se ven, y tendré, el 40% de las imágenes, malas, ese programa, las distingue, las descarta, y a lo mejor, de esas 900 imágenes, te quedas con unas 200, o 300, las sumas, y logra, aumentar la señal, la señal, digamos, el detalle, y bajar el ruido, por lo tanto, la imagen final, podemos aplicarle un filtro de enfoque, y lograr ver detalles, que son imposibles de ver a simple vista, o en una sola imagen, esa es muy rápidamente, explicado la técnica, tenemos poco tiempo, y quiero hablar de muchas técnicas, pero, se puede descargar de, de tiempo, si quieres, no sé si te queda algo, para eso hay un manual, en Solar Lab, también hay un manual de fotografía, que es de heliofotografía, y cuenta cómo obtener esas imágenes, al igual que la luna, también se puede intentar sacar fotos del sol, este es el pico del Teide, y dos montañeros, con un filtro solar, aquí vemos el making of, yo estaba aquí situado, a 13 kilómetros del pico del Teide, este es el telescopio que usé, el filtro solar, el observatorio aquí, y así, se logró hacer estas imágenes, rayos verdes, ¿habéis pillado alguna vez rayos verdes? ¿no es eso? a ver si logramos ver rayos verdes, si la atmósfera está bien, pues puede que veamos el rayo verde, lo que uso es, coloco la cámara en el telescopio, y cuando está muy bajito, ráfaga de fotos, lo dejo pulsado, mientras yo miro, pues la cámara haciendo 7 fotos por segundo, reviso y tal, probablemente en dos o tres fotogramas, se vea algo así. La atmósfera de elemento difractor, separa los distintos colores, y es como si tuviese, para cada color una imagen distinta del sol, la luz última que termina de verse del sol, es la luz verde, en ese caso todavía se está viendo parte del sol, pero vemos como la luz, la atmósfera está dispersando más la luz verde, que se ve en la parte alta, e incluso esta foto también es excepcional, porque abajo vemos el rayo rojo, vemos que está perfectamente escalado, todos los colores, en lo que es la imagen del sol. Cuando veamos la puesta de sol en directo, veremos que se va poniendo el sol amarillo, y justo al final, la última luz que vemos en la puesta de sol, es una luz verde, como un pequeño flash verde, justo en la puesta, o inmediatamente después de la puesta de sol. Es la hora ya, ¿no? ¿No hemos quedado justito? Sí, digo, para que no te metas en Tile Lab, si... Mañana hablaremos de Tile Lab. ¿Y con qué tiempo de exposición? ¿La del sol? ¿La del sol? De un 8000, probablemente, un 8000, de hecho, cuando está tan bajo en el horizonte, no uso ni filtros, directamente sin filtro, un 8000, y ráfaga de fotos. Lo dejamos aquí, y mañana continuamos con todos los Tile Lab que hemos visto antes. Si alguien tiene cámara y quiere usarla el miércoles, o incluso puede traerla mañana, por ver las características, para que no sea oscura, es el miércoles arriba. Mañana le puede preguntar a Daniel, y ver cómo se pone el modo manual, dónde cambia el diafragma, etcétera. Gracias. Gracias.